Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Bueno, el vídeo de hoy va a ser un poco distinto ya que no suelo hacer vídeos de opinión, solamente he hecho dos. Este va a ser el tercero que llevo en el canal. Y no me gusta mucho hacer vídeos de opinión porque ya veré que luego hay gente que me insulta. Cuando critico a Donald Trump me dicen comunista. Hoy me van a decir fascista seguramente o no sé. Pero bueno, en fin, tampoco hay que vivir con miedo. Hago este vídeo por dos cosas. Una, porque muchos me lo habéis pedido por redes sociales el que hiciera un vídeo sobre el tema de la conquista de América y que opinaba de eso porque hace poquito fue el 12 de octubre. Y luego también, pues cuando vi tanto mensaje y tal, que al principio estaba reacio, dije, bueno, pues voy a opinar. Pues tampoco es para tanto y no creo que llegue la sangre al río. Pero bueno, a lo que voy. ¿Por qué viene ahora tanta polémica y tantísima pelea y discusión los días 12 de octubre? El día de la hispanidad. El día en el que Colón descubrió América. Bueno, muy sencillo. Pues aquí lo tenéis. Pues como dice este señor López Obrador, el presidente de México, España debería pedir perdón a toda América básicamente por la conquista. Juzgando lo que sucedió hace 500 años como si estuviera pasando ahora mismo. O sea, lo que dice básicamente López Obrador es que 47 millones y medio de personas, que somos los españoles que hay en el mundo, tenemos que pedir perdón 500 años después, aunque no tengamos nada que ver con la historia esta, por la conquista de América. Es curioso porque se olvida de los británicos, de los franceses y de los portugueses que también intervinieron en la conquista de América. Y también me parece curioso lo de López Obrador y el perdón por una sencilla razón. Porque hace apenas 200 años Estados Unidos le quitó Texas, Nuevo México, California, Nevada y no sé cuánta parte más del territorio. Pero a los norteamericanos no les dice que le pidan perdón. Yo creo que porque se hace popó básicamente ya que buena parte de su economía depende de los Estados Unidos. Pero bueno, él insiste con el perdón y que hemos sido malísimos los españoles y que hay políticos españoles malísimos y todo esto. Bueno, pero es que además este año que ahí ya si me dieron un poco ganas de vomitar, lo reconozco, es cuando este señor, aquí lo tenéis, Nicolás Maduro, ni más ni menos que pidiendo que España tiene que pedir perdón. Además a toda América, a todo el continente le tiene que pedir perdón por la conquista. Igual se salta a ingleses, franceses, portugueses, los españoles somos malísimos y ya. Y no se queda ahí. Ahí tenéis el recorte de prensa y además le manda una carta al rey de España para que el rey de España le pida perdón por la conquista de América. Me parece también un poco heavy el tema porque el rey que tenemos ahora, que es de la dinastía de los Borbones, no tiene nada que ver con la dinastía de los Austrias que fueron los que hicieron la conquista de América. Pero bueno, ahí sigue el hombre, insiste que te insiste. Y para aderezar todo este cóctel de lo del perdón y tal, aquí tenéis a este otro señor, a Pedro Castillo, el nuevo presidente de Perú, que este ya, en vez de pedir perdón, lo que hace es que directamente insulta a España, a los 47 millones y medio de personas, y igual que hay que pedir perdón. El discurso de Pedro Castillo sí es muy clarificador por una cosa, porque en el discurso de Pedro Castillo se pone encima de la mesa lo que están diciendo estos líderes de extrema izquierda latinoamericana. Básicamente es lo siguiente. En América Latina teníamos un mundo ideal, en toda América, donde las civilizaciones indígenas estaban todo el día rezando a la Pachamama en comunión con la naturaleza y en una paz espiritual increíble. Cuando llegan los españoles fastidian todo esto y a día de hoy somos pobres por culpa de la llegada de los españoles. Igual se saltan las otras tres naciones que intervinieron, pero bueno, básicamente es eso. A día de hoy seguimos siendo pobres por culpa de los españoles. Bueno, el nazismo, una de las premisas del nazismo era crea un enemigo para unir a tu pueblo. ¿Qué fue lo que hizo Adolf Hitler? Muy sencillo. Dijo, todos los males del pueblo alemán son por culpa de los judíos y eso provocó seis millones y medio de muertos. Por eso este tipo de discurso a mí me parece muy peligroso. Luego os voy a dar más datos sobre esto. Vamos a analizar lo que dice Pedro Castillo, López Obrador y Nicolás Maduro, tres mentes intelectuales privilegiadas. Bueno, en América los indígenas vivían en una, en un mundo idílico, total y absoluto, en paz con la naturaleza y con sus dioses. Bueno, esto es un cuchillo de obsidiana, es una réplica de uno que hay en el Museo de Antropología de México, que te apartan el esternón y te saquen el corazón con esto, parte de ese mundo idílico maravilloso. Os voy a dar otros datos, por ejemplo. Fijaros en esta imagen. Sité Topec, el dios desollado. Es un ritual azteca, lo que estáis viendo es la estatua de un niño que está vestido con la piel de un esclavo al que se ha sacrificado en honor a los dioses. Aquí tenéis esta otra imagen para ver por detrás esa estatua, cómo está anudada la piel del fallecido. Oye, un detalle curioso, no sé si os lo han contado. Las tribus indígenas americanas tenían esclavos antes de la llegada de los españoles. En Europa no existía la esclavitud por el cristianismo. Aquí sí había esclavitud, pero bueno. Sité Topec, el dios desollado, mataban allí a un señor que era un esclavo y hacían ese tipo de ritual muy en concordancia con la naturaleza y la pachamama. Fijaros en esta otra imagen. Más de 200 niños sacrificados en un ritual de la cultura chimú en Perú. También muy idílico, muy en concordancia con la pachamama y la naturaleza. Eso sí, un detalle curioso. De los chimúes no queda uno porque Pachacútec, el transformador del mundo, uno de los intipchurín, uno de los incas, que tiene una estatua en Cusco, los mató absolutamente a todos. Hizo un genocidio con los chimúes. Es más, a los hombres les cortaron la piel de la espalda para hacer tambores mientras sus mujeres iban como prostitutas con el resto de la tropa del inca. Ese es el mundo idílico del que nos está hablando Pedro Castillo. Pero, claro, esos datos obviamente los obvias. Bueno, aquí en Colombia, por ejemplo, los muiscas y otras tribus eran completamente idílicas y estaban en su mundo con la pachamama. Aquí tenéis este recorte de prensa. Es un artículo que habla de diferentes sacrificios rituales, por ejemplo, del pueblo muisca. Ellos tenían esclavos, algunos de ellos los mataban, como por ejemplo en los moshas, cuando tenían cierta edad. O, si aquí conocéis un barrio que se llama Usaken, es porque una usaca, cuando ellos hacían una cabaña ceremonial grande, redonda, reventaban a un bebé recién nacido con un tronco para que su espíritu guardara el lugar. Todo esto, obvio, con esclavos. Una sociedad, como veréis, tremendamente idílica en concordancia con la pachamama. Mientras sucedía esto hace 500 años en América Latina, en España éramos mejores y estábamos en comunión con la paz y la palabra de Jesucristo. Obvio, tampoco. Ahí tenéis, por ejemplo, un invento muy español. Bueno, la Sierra Española. Creo que no hace falta que comente mucho eso. Básicamente, bueno, pues es una forma de tortura y de acabar con la vida de la gente que denota una gran crueldad. ¿Cómo eran los pueblos del mundo hace 500, hace mil años? Tremendamente crueles. Desde que se crean las civilizaciones hace 5.500 años, hasta que se inventó la bomba atómica, hemos sido tremendamente crueles porque los reyes iban a la guerra o los caciques y quien iba era el pueblo, y ellos se quedaban en su casa. Fijaros, por ejemplo, cómo eran en Asia. En Asia, por ejemplo, una de cada cuatro personas en Asia se calcula que desciende de la violencia sexual de los mongoles. De un gran cacique, que fue Gengis Khan, que aunó a las tribus mongolas y creó el mayor imperio de la historia. En concreto fue su nieto, el Kublai Khan. Aquí tenéis una imagen de Gengis Khan, del jefe de jefes en Ulaanbaatar, en Mongolia. Y entonces diréis, oye, ¿y por qué en Mongolia hay una estatua de Gengis Khan si es el mayor genocida de la historia? Mató millones de personas y abusó sexualmente de muchísimos miles de mujeres. Entonces, ¿cómo es posible que en Ulaanbaatar haya una estatua de Gengis Khan? Mira, hay una cosa, y hago este vídeo por eso, que jamás podéis olvidar. Todos los pueblos idealizan su pasado porque es necesario para su identidad, para la identidad como pueblo. Y eso es una cosa que jamás se puede atacar. ¿No entendéis esto? Os recomiendo este libro, lo estáis viendo ahora mismo. Es un libro de Desmond Morris que se llama El zoo humano. Y en este libro, Desmond Morris lo que nos cuenta es que el concepto de tribu lo que ha hecho es evolucionar, y ahora mismo las tribus son banderas y son países y demás, pero básicamente los seres humanos seguimos siendo lo mismo. Y es necesario que idealicemos nuestro pasado y es necesario que tengamos una identidad como pueblo. Vamos a ver. El que entendió esto perfectamente es un señor que se llamaba Nelson Mandela. Aquí lo tenéis. ¿Y por qué Nelson Mandela fue tan inteligente con esto de no puedes atacar la identidad de un pueblo? Pues os lo voy a explicar ahora mismo. No sé si conocéis esto que tengo ahora mismo aquí en la mano. Bueno, esto es una camiseta de rugby de Sudáfrica. Lleva aquí bordado una gacela, un Springboks. Esta camiseta se conoce como la camiseta de los Springboks. Bueno, cuando el Congreso Nacional Africano se hace con el poder, la primera reunión que hay de la gente que está en tema de deportes era abolir esta camiseta. Esto había que acabar con ello porque era el signo de identidad de los blancos surafricanos, la gente que había apadrinado el apartheid. Y entonces el señor Mandela, si habéis visto la película Invictus, ahí está. El señor Mandela llegó y dijo, Ni se os ocurra. Es su símbolo de identidad. Tú no puedes atacar la identidad de un pueblo. Y los blancos en Sudáfrica juegan a rugby. Y los blancos surafricanos jugando a rugby son de los mejores del mundo. ¿Queremos construir un nuevo país? Vale, nos toca integrarnos en eso. Se gastó el dinero y a día de hoy la selección de rugby de Sudáfrica, última campeona del mundo, es una selección de rugby multicolor, multiracial y multiétnica. Esto, para mí, hizo a Nelson Mandela un tipo muy grande. Obvio. Construir en vez de destruir. Y a comentar para cerrar el vídeo, algo que me ha pasado aquí en América Latina. El sur de Chile, filmando una comunidad mapuche, que por cierto hubo que pagarle, pues de gratis, al valor de su cultura, para nada. Me comí una insultada que no vean, por ser español, y tal, y toda la historia. Rurrenavaque, Bolivia. Si no salgo una noche bien atento de una taberna, me meten la paliza de mi vida, por ser español. Chinchero, Perú, me apedrearon porque estaba en una plaza y había una boda inca o no sé qué, y saqué una cámara y apedra limpia, igual, por ser español. Bogotá, Colombia, un problema, un día con mi perro, tal, igual, eres un asesino español, tacatá, tacatá, tacatá. Estoy mamado. ¿Hay que pedir perdón por lo que pasó hace 500 años, cuando todos los pueblos del mundo eran crueles? No. Todos los pueblos idealizan su pasado. Y los descendientes de los aztecas tienen que estar orgullosos de eso, porque sus antepasados crearon Tenochtitlán, la Venecia de América. Y los descendientes de los incas tienen que estar orgullosos de eso, porque sus antepasados crearon Machu Picchu, la ciudad en la que se amarra el sol. Y yo, como español, me siento orgulloso de mi pasado y de mis padres, que eran españoles como yo. Y a partir de ahí, ojalá empecemos a construir. No sé qué opináis de todo esto, insultos aquí abajo, no me importa para nada, ni me asusto, pero creo que sí es positivo que intentemos poner un granito de arena para construir un mundo mejor, no para buscar enemigos absurdos por lo que pasó hace 500 años. Porque entonces España tendría que pedirle, tendría que decirle a Francia que le pida perdón por la invasión napoleónica, a Siria y a Yemen por la invasión del siglo VIII, y a Italia por la invasión de hace 2.000 años, la de Roma. Es ridículo. Todos los pueblos antiguos conquistaban o eran conquistados. Esa, por desgracia, era la naturaleza humana. Bueno, ya no me enrollo más, vuestros comentarios abajo, el que quiera que se suscriba y le dais a la campanita. Si me queréis insultar, tampoco me asusto. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!